Saludos Ceolito Rodríguez una vez más con un video acerca de seguridad cibernética esta es una página bastante interesante fue creada por un experto en seguridad cibernética y pues lo que el hace es que en esta página, es un servicio gratis un excelente servicio, lo que el hace es que en esta página el acumula todas esas páginas y cuentas que han sido hackeadas en internet, de hecho usted puede ver aquí una lista de todas las cuentas que han sido hackeadas, incluyendo a MySpace, LinkedIn y cientos prácticamente de compañías, si le da acá donde dice View all breaches, va a ver la lista completa de todas las páginas que han sido hackeadas bien, ahí se fue un momentito la pantalla pero pueden ver aquí todas esas cuentas o todas esas páginas han sido hackeadas y todas esas cuentas nombre de usuario, correo electrónico y password también lo que hacen es estos criminales que lo almacenan en lo que se llama el dark web o la web negra la web del bajo mundo todas esas cuentas están públicas donde muchas de estos criminales pues negocian con estas con estas cuentas, este tipo de cosas entonces en esta página nosotros podemos ver si un nombre de usuario o un correo electrónico ha sido hackeado y de hecho estoy haciendo este video porque casualmente este donde he utilizado este es uno de mis correos ceolito.gmail.com y si le doy acá donde dice pawn la palabra pawn bueno no vamos a entrar en la etimología pero prácticamente es un término que se utiliza en el mundo cibernético cibernética y salió de un error realmente debe ser owned pero ya es un término muy conocido de hecho no vamos a entrar en detalles en eso ahora pero lo que quiere decir es que es como cuando en español decimos te agarré te cogí entonces prácticamente eso es lo que es pawn en este caso que realmente salió de un error debería ser la palabra o que significa owned como quien dice me pertenece soy dueño entonces noten aquí si le doy a pawn oh oh pawn lo que quiere decir que esta cuenta de correo electrónico fue usada en uno de esos de esas páginas que fueron hackeadas entonces pues prácticamente lo que tengo que hacer en cualquier página de internet que yo he utilizado esta cuenta pues simplemente fui y cambié todas mis bueno de hecho aquí está de hecho aquí está este yo tengo una cuenta de dropbox que es una cuenta de almacenamiento de datos en la nube y en el a mediados del 2012 pues esta cuenta de dropbox fue hackeada y por supuesto es decir que todas las cuentas los correos electrónicos usuarios y y los pasos también fueron fueron robados así es que este lo que quiere decir que esas cuentas están ahí por en internet y cualquiera pues si yo no hubiese cambiado mi paso puede entrar a dropbox y tener acceso a todos a todos mi documento así que es muy interesante chequear aquí chequear si su correo electrónico o cualquier cualquier nombre de usuario supongamos que que usted tiene un nombre de usuario que es Pablo por ejemplo verdad entonces si si le da acá bueno pues ese nombre de usuario también ha sido sacado y aquí le va a decir en todas esas compañías donde ese nombre era utilizado así que puede chequear tanto un correo electrónico como también puede chequear un nombre de usuario otra cosa interesante es que aquí usted puede chequear por ejemplo para ver si un password voy a poner un paso cualquiera voy a poner uno de los pasos más comunes en internet 1 2 3 4 5 y 6 por ejemplo entonces upon lo que quiere decir que si que ese password ha sido que significa esto los estos criminales cibernéticos tienen diccionarios con los pasos que son robados de estas cuentas entonces estamos hablando diccionarios con millones de entradas entonces estos diccionarios son utilizados en programas de lo que se llama programas password crackers o craqueadores de password y pues esta es una de las formas en como esos criminales pues pueden obtener su password entonces vamos a suponer que utilizo otro password bastante difícil van a ver aquí como sale en verde diciéndome que no que ese password no ha sido pond entonces yo le aconsejo que chequeen tanto sus correos electrónicos las cuentas de usuarios que ustedes utilizan en los diferentes servicios tanto en el banco como en facebook o linkedin o cualquier servicio que utilicen y que chequeen a ver si han sido hackeados y de tal si han sido hackeados pues inmediatamente por lo menos cambien el password y traten de utilizar un password que sea complejo entonces en ese mismo orden de idea también quiero mostrarles este pequeño programa este es un programa que simula verdad el tiempo que le tomaría a un hacker hackear su cuenta utilizando una computadora normal si fuera una supercomputadora fuera mucho más rápido pero de todas maneras voy aquí a chequear esta palabra la palabra blanco tiene cinco todo en minúsculas cinco letras voy a darle a calcular y noten que ese paso le tomaría a un hacker dos minutos y dos segundos hackearlo vamos ahora a utilizar que se yo vamos a agregarle tres dígitos más entonces tenemos blanco uno, dos, tres en este caso miren en un video que hice anteriormente explicaba que realmente lo más importante en un password es el tamaño del password por muchos años he explicado que hay que utilizar letras mayúsculas que hay que utilizar minúsculas que hay que utilizar caracteres y si bien es cierto que eso puede ayudar un poco lo esencial es cuan larga sea ese password es decir el número de caracteres que tenga noten por ejemplo que al agregarle tres dígitos tres números a este password y llevarlo de cinco bueno de blanco de seis a nueve caracteres le tomaría a un hacker con una computadora con esas especificaciones un año ciento dos días veinte horas diecisiete minutos y cincuenta y tres segundos lo que quiere decir que prácticamente sería casi imposible porque en primer lugar la computadora no va a estar disponible todo ese tiempo para que haga lo que quiera hacer entonces y de nuevo si agrego por ejemplo otro dos dígitos más miren por ejemplo aquí en este caso le tomaría mil ciento sesenta y un años craquear un password como ese entonces por eso es que hoy en día según el 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 NEST que es es una institución gubernamental que se encarga de todos los que son los estándares y seguridad del departamento de defensa de los Estados Unidos recomienda que lo mínimo que debe utilizarse hoy en día con tantos problemas que hay es un password que tenga doce caracteres entonces un password de doce caracteres por ejemplo en este caso tiene once de hecho que si le agrego por ejemplo otro otro dígito para llevarlo a doce miren el tiempo que le tomaría a un hacker pues craquear ese password así que nada este es como le dije un video más acerca de la serie de seguridad cibernética más luego pues vendremos con otros videos de esta índula así que hasta entonces la serie